No, mi padre es prácticamente una buena persona, buen padre, buen amigo, prácticamente más de 20 años viviendo en las flores, se desempeñaba más de 10 años ya manejando su carrito, eso era lo que él se rebuscaba en el día a día. Pues no, lamentablemente, porque lo que ha sucedido ya, tú sabes, entonces dolorosa, tú no falleces, tú sabes, tu culpa es muy importante, entonces dolorosa la vaina. Pero cuando ustedes se enteran de esta situación. Yo estaba durmiendo cuando me llamaron, es muy conocido en el barrio, tanto él como yo, o sea, todo el mundo comenzó a llamarme, avisándome de muerte, que lo habían atropellado, yo salí en el verde entre los míos, oí mi moto, no sabía a qué velocidad iba, sinceramente, oí la circunvalar, hasta que llegué ahí, no pude ver ahí donde estaba ligado. Bueno, esa última conversación que tuviste con tu papá, ¿cómo fue? Bueno, la última vez fue hace tres días, yo bajaba a las flores todos los días, allá por medio cuando descalzaba, yo todos los días lo veía, lo llamaba, papi, ven para allá, y hace tres días le dije, papi, ahí tenés un par de zapatos, y él llegó donde yo llegaba. ¿Cómo escribes esto a tu papá? Salí en persona con todo el mundo, recochero, buen padre, no tengo quejas de él, tanto a mi hermana como a mí, y ahorita mismo, ya, como no te digas, no tiene un sustento estable, ya yo estaba laburando, yo era el motor, era lo que... Y después que salió donde estaba, no quería sacar, se pudo ese sustantivo, y comenzó a trabajar para él, ya yo me sorprendí en lo mío, hasta el sol que yo estoy laburando en lo mío también, y era todo lo que estaba en lo de él, y se hacía lo de él. Y la pura salía a trabajar, se ha levantado.